La Plaza Porticada de Santander acoge la nueva exposición de la obra social La Caixa, un viaje en el tiempo a los orígenes del cine popular de la mano de uno de los pioneros de la afición y los efectos especiales. Bajo el título Empieza el espectáculo, George Meliard y el cine de 1900, la muestra sumerge al visitante en el particular mundo de este creador, dibujante, mago, director de teatro, actor y también productor, realizador y distribuidor de más de 500 películas entre 1896 y 1912. Introdujo el sueño, la magia y la afición en el cine a través de los efectos especiales, trucos de magia, pirotecnia, efectos ópticos y toda clase de técnicas con las que el cine dejó de ser meramente documental para convertirse en espectáculo. La muestra, que cuenta con la colaboración de la Cinémathèque francés, concentra todo ese universo de Meliard en un espacio de 200 metros cuadrado. Incluye reproducciones de aparatos, maquetas, objetos de la época, copias de fotografías y reproducciones de carteles. Incluye reproducciones de aparatos, maquetas, objetos de la época, copias de fotografías y reproducciones de carteles. Se pueden ver también proyecciones de varios films, entre ellos El viaje a la luna, de Meliard, rodado en 1902 y una selección de trabajos de los hermanos Lumière. La muestra podrá visitarse en la Plaza Porticada hasta el 7 de octubre todos los días de la semana, en horario de mañana y tarde. Habrá visitas guiadas diarias a las 7 de la tarde y los fines de semana y festivos, también a las 12 del mediodía. Para visitas escolares se puede concertar cita llamando al teléfono 902 906 666.